Es que algo me hizo daño, me ponía cómodo, me aseaba y al ratito otra vez y cuestión de que había días que yo no lo dejaba dormir, nada. Y de verdad que fueron puras muestras de amor, de mi familia en general, de mi hermana Ángela, de toda mi familia, mis hijos, todo el tiempo pensando en que su madre, que ya no la iban a volver a ver. Entonces yo empecé a ejercitarme con las manos, moviendo las manos, moviendo las manos, queriendo encoger mis piernas, me sobaban mis piernas, queriéndolas encoger así, yo sola. Y un día le dije a mi sobrina, a la que me leía la Biblia, hija, ponme la andadera, porque ya me tenían bastón, andadera y silla de ruedas. Y yo decía, nada de eso voy a usar, pero en ese momento pensé, sí, la andadera la voy a usar porque me va a ayudar. Le digo, ponme la andadera aquí y ayúdame a sentarme primero. Me ayudó y con mil esfuerzos quedé sentada en la cama. Eso fue lo que hice con mucho trabajo y mucho cansancio y me volví a acostar. Al otro día, nuevamente, hija, ayúdame que me voy a levantar, me voy a levantar, tía, pero no puede. Voy a poder en el nombre de Jesús. Voy a poder porque mis huesos, mis tendones se van a fortalecer. Y ya me puso ahí la andadera, agarré la andadera y con la ayuda de ella y la de Dios, empecé haciendo el esfuerzo más grande de mi vida para poder levantarme y logré levantarme y ponerme de pie. Me puse de pie y es lo único que aguanté porque mis piernas temblaban como gelatina. Nuevamente me acosté y al otro día, lo mismo, ese día ya pude dar un paso. Y cada día iba aumentando cuando yo ya di tres pasos. Cuando yo ya decía, Dios, siquiera que llegue yo al baño yo sola para no estar molestando. Ese era mi pensamiento negativo. Y llegué a caminar esos tres pasos y luego llegué a hacer más. Y la verdad es que me sonrojaban mis familias porque me festejaban como si fuera yo un bebé cuando empiezan a dar sus primeros pasos. Me aplaudían y decían, ya dio un paso, ya dio dos, ya dio tres. Y les hablaban a mi familia que estaba afuera. Les hablaban, fíjate que ya ellas, ya llegan al comedor, ya comen el comedor. Ella ya sale a ver sus flores. Y después, claro, con la andadera, ya puede llegar al baño por sí misma. Aleluya, santo eres mi Dios. Pude lograr, pude lograr esos pasos. Y para la honra y para la gloria de Dios, pude empezar a caminar muy lentamente. El doctor Ordóñez fue a visitarme. Tuve el honor de que alguien de terapias me fuera a visitar. Y me vio y me dijo, en Cuatzacoaco me habían dicho, una entre cien se salva de alguien que está como usted. Y él me dijo, no es una entre cien, es uno entre mil. Y usted es una obra de Dios. Usted, Dios hizo un milagro al que yo quiero contribuir. Y ciertamente fui a las terapias con el doctor Ordóñez. Como tres veces solamente, mis piernas se fortalecieron. Y pude empezar a caminar despacio. Pero yo pude empezar a caminar. Pude empezar, claro que me llevó tiempo. Me llevó tiempo. Mucho sufrimiento. Mucho dolor. Y yo sé que todo mi entorno estaba... No sentían el mismo dolor que yo, pero todos estaban adoloridos. La familia. Teníamos una fe inquebrantable de que Dios nos iba a hacer el milagro por las oraciones, porque ya nos habíamos convertido. Y la verdad que solamente ahora que hemos estado, bueno, que ya estamos más... Leemos más la Biblia y todo eso nos damos cuenta que Dios sigue haciendo milagros hasta ahorita. Todos. Mi esposo clamaba de una manera que muchas veces nos reímos, pero es que hasta el perro del vecino lloraba juntamente con él cuando él estaba orando, clamando a grito abierto. El perro del vecino se venía sobre la casa y él también lloraba, aullaba, gritaba. Cómo los animalitos también se pueden dar cuenta. Esa es la misericordia de Dios. Dios ha querido que yo viviera para que yo diera testimonio de estas cosas que a mí me pasaron, de que mi esposo estuvo allí todo el tiempo, todo el tiempo. Les comento que yo antes de eso vivía en unión libre con él y él estando yo todavía paralítica. Él me llevó a la persona que nos iba a casar porque él decía antes no, yo no me voy a volver a casar porque tú lo quieres nada más porque por la sociedad y yo le decía no. Esto es cuestión espiritual y él me decía que no, simplemente no. Bueno, yo ya no tenía esperanza hasta ese momento ya que llevó a alguien es que nos vamos a casar. no, le dije ahora ya no, ahora ya no porque si era tu anhelo, era mi anhelo pero que tuvieras a una mujer sana no te vas a casar conmigo por lástima yo no te tengo lástima él me decía es porque te amo y porque te he amado siempre y si no lo hice fue por testarudo pero yo te amo y yo quiero casarme contigo y le dije está bien nos vamos a casar pero no ahora si yo vuelvo a recuperar mi caminar como debe de ser mi voz y todo que esté yo bien nos vamos a casar así así fue como se hizo el casamiento y de allí para acá pues para la gloria de Dios estamos viviendo una vida de casados que yo sé que es agradable delante de Dios y hermanos de verdad que yo le doy muchas gracias a Dios porque yo me acuerdo en la lectura de la Biblia que había diez leprosos y los leprosos clamaron a Jesucristo y le decía sáname maestro sáname y fueron diez y les dijo él solamente caminen hacia donde está su gobernante y la obediencia ellos caminaron hacia donde él Jesucristo les dijo caminaron y en el camino empezaron a ver como ellos su piel se les iba limpiando como la piel se les ponía como una piel de bebé entonces todos los demás se fueron pero uno regresó a darle gracias a Dios y le decía gracias Cristo gracias Señor gracias Maestro gracias gracias yo voy a decirle al mundo que tú eres el que sana que tú eres el que salva que tú eres el rey de reyes que tú eres que tú eres el salvador del mundo y yo veía todo eso y yo decía y yo tengo que ser como aquel leproso porque le dijo Jesús y los demás solo uno solo uno muchas veces queremos el milagro pero no queremos regresar para darle la honra y la gloria a Dios y eso es lo que yo digo como aquel leproso gloria a Dios gloria a Dios de veras hermanos me dan ganas de brincar correr y decir gritarle al mundo que Jesús es el que sana Jesús es el que salva que Jesús es el que te vas a dejar de las enfermedades de los problemas Jesús es el único es el único el que nos salva por gracia porque por gracia somos salvos no hay nada nada que nos hubiera podido salvar si Jesucristo no hubiera venido pero ahora somos salvos y tengo mucho más de que hablar aleluya santo es el Señor cuando mis piernas no respondían pero lo que lo que pasó Katy además se murió porque ella se veía que andaba flotando ya después me lo platicó se veía que andaba flotando en el aire y que andaba viendo para abajo y que vio para abajo todo lo que que hacían los médicos y todo pero bueno Dios es grande y y después de lo que siguió pues fue un suplicio también para nosotros estar todos los días yo estuve en coma digo perdón en coma en ayuno todos los días de un mes ayunando y orando yo iba nada más de lunes a viernes porque trabajaba yo sábado y domingo en el centro de salud jornadas acumuladas antes teníamos esa oportunidad de trabajar sábados y domingos para que yo estuviera con ella toda la semana y la verdad que que mucha gente pues no cree en los milagros o si lo cree y se los hace ya después lo olvidan a Jesús de Nazaret a Dios Jehová y el Espíritu Santo ya no vuelven a buscar a Dios nosotros nadie es perfecto en esta vida por cualquier cosa todos somos pecadores por lo que sea pero Dios es muy noble es misericordioso y a todos nos salva a todos nos ayuda nos hace milagros nos nada más que tenemos que estar firmes firmes en el camino de él y pedirle perdón todos los días en la mañana en la tarde y al mediodía y en la noche alguien un día me dijo andarás por el extranjero dando dando testimonio de tu vida un profeta y yo dije este está como loco ¿de dónde yo voy a agarrar para ir al extranjero? ¿qué voy a decir? pero Dios ya tenía sus planes en cuanto yo me me compuse un poco mi hijo me dijo ahora sí mamá yo no quiero perderte sin verte quiero que venga a vernos compuse papeles y todo y me fui a verlos a Estados Unidos y lo primero que busqué fue una iglesia donde dar testimonio testimonio de mi vida y allí recordé cuando yo estaba dando testimonio ahí recordé las palabras del profeta que me había dicho andarás dando testimonio en el extranjero he ido a otros lugares de Estados Unidos y allí he dado testimonio y en cada lugar que yo voy que veo una gran necesidad ahí doy testimonio en cada en cada persona en cada casa o a veces por montón muchas veces pues obviamente no reporto porque Dios es el que sabe pero sí le dije yo te voy a servir y desde ese momento cuando yo ya empecé a andar yo le dije a mi esposo yo tengo que empezar a servir y en donde yo voy a servir es en el hospital y allí voy a ir a servir y él me dijo no ve tú si quieres y me fui yo iba sola no sola con Dios y con mi Biblia y ahí me veía yo a alguien y en apuros y yo le decía ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? le daba una palabra de consuelo le daba y le decía algo que le reanimara y así empecé a ir solita 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 y para la gloria de Dios después hubo un grupo y ahora estamos nuevamente mi esposo y yo y una hermanita el hermano Néstor para la gloria de Dios porque ahí estoy glorificando a Dios ahí en cada en cada predica que hacemos puedo predicar otra cosa pero mi esposo jamás se le pasa decirles así en corto lo que yo pasé para que ustedes tengan fe que sus enfermitos se van a levantar y que no duren que por aquí van a ir pasando porque el médico va a decir no pasó nada es que nos equivocamos estaba mal del cáncer ya no tiene cáncer y muchas veces lo hemos visto así para onda y para gloria de Dios y les comento que hay mucho de que hablar pero mi tiempo se acabó y les digo y los invito a que busquen de Dios que tengan a Dios en su corazón porque es el único el único que nos salva y que tengan fe como dice en Hebreos 11.1 no me sé muy bien pero dice que la fe es ver las cosas que no están hechas como si ya estuvieran hechas Hebreos 11.1 para la gloria de Dios me despido y posteriormente si Dios me lo permite haremos otro video así es que se despide su servidora amiga y hermana Catalina Alfaro yo los amo con el amor de Cristo porque eso es lo que Él nos vino a enseñar a tener amor los unos por los otros gloria a Dios bendiciones para todos y gracias por ver este video amén Amén